Durante dos semanas, Paraguay ocupó el primer lugar con la tasa de mortalidad diaria más alta del mundo por cada 100.000 habitantes. De enero a octubre de 2021, hubo más de 350.000 infectados y casi 14.000 personas fallecidas por COVID-19. Muchas de las muertes podrían haber sido evitadas con una mejor gestión. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno aseguró estar preparándose para evitar el colapso sanitario durante el pico de contagios. Incluso promulgó una ley de emergencia. Sin embargo, en los hospitales se vivió otra situación. Hubo desabastecimientos de insumos y medicamentos básicos, personal de salud agotado y colapso en la sección de terapia intensiva. En junio, el 94% de las personas fallecidas por COVID-19 habían estado en salas comunes, muchas de ellas esperando entrar a terapia intensiva. Las familias con pacientes se enfrentaron a gastos catastróficos, pagando internaciones, medicamentos e insumos en farmacias y hospitales privados. Hubo especulación de precios. Una ley nueva se promulgó, pero para muchas familias ya era tarde. El COVID-19 evidenció las desigualdades que determinan las formas de enfermar y morir de la población. Los departamentos de Amambay y Alto Paraná tuvieron tasas altísimas de letalidad, probablemente por su deficiente sistema sanitario. Entre el personal de salud, las mujeres fueron las más afectadas por la muerte. Muchas de ellas eran enfermeras. También se registró una altísima tasa de letalidad en la población indígena, alcanzando el 12,5%. Si bien los indicadores de mortalidad mejoraron con la vacunación, para octubre solo el 32% de la población estaba vacunada. En todo este contexto, miles de personas decidieron manifestarse, produciendo la mayor movilización por el acceso a la salud de la historia paraguaya. Consiguieron renuncias, cambios en el gabinete y promulgación de leyes. Durante toda la crisis, se destacó el accionar del equipo de la Dirección General de Vigilancia Sanitaria, ofreciendo transparencia con la publicación de información fidedigna y permanente sobre la pandemia del COVID-19. Se contaban con los recursos económicos para enfrentar el COVID-19, pero la precarización histórica y la desigualdad de acceso a la salud de la población hicieron que se lamentaran muchas situaciones y muertes evitables.